Solo faltan dos días para decir adiós al 2014. Fueron muchas las iniciativas del gobierno que se llevaron a cabo y otras no llegaron ni a iniciar su ejecución. Algunos se atreven a señalar cuáles fueron las iniciativas positivas y negativas del gobierno del presidente Danilo Medina. El proceso positivo está en su firme decisión y su camino, en los diseños de sus políticas fundamentales que vienen ejecutando. ¿Dónde pudo haber tenido un punto de regresión negativo? En la indecisión que deja de Loma Miranda, es uno. ¿Por qué en la decisión de Loma Miranda? Porque no sabemos si la vamos a explotar o no sabemos si la vamos a conservar. Para otros, el tema educativo fue el punto más alto de la gestión de Medina en este año, además del sistema 9-11. Nunca en la historia había funcionado. Está funcionando ahora porque hizo una estructura, un cambio desde adentro. ¿Me entiendes? Entonces, al tener ese cambio, ayuda a que la gente se confíe en alguien, en alguien, en alguien que puede ser el gobierno, ¿no? Por el servicio. Digo esto porque ya han pasado más de mil casos y todo se ha resuelto. Gracias a la unidad 1-1-1. En cuanto al sector minero, muchos no están complacidos del gobierno. Barricol, esa gente si llevan el oro por toneladas y le dejan una migaja al gobierno, entonces hay que ponerse de fuerte, porque es un país, usted sabe, rico. Entonces no podemos dejar que se lo lleven la riqueza a nosotros. Terminando el 2014, expertos han dicho que ven complejo el año 2015 en términos de política y economía. Para Super Noticias, Mariluz Muñez.